¿Qué es el Ayuntamiento de Alcobendas? Hemos venido a CENIS a contar el caso de éxito con el Ayuntamiento de Alcobendas en el cual realizamos un servicio sobre la nube controlando las plazas de carga y descarga en el Ayuntamiento de Alcobendas. En este servicio lo que hacemos es utilizar los servicios de WS para verificar si las plazas están ocupadas o libres permitiendo al Ayuntamiento realizar las acciones adecuadas a nivel de multas, control de tráfico y control de plazas de aparcamiento. El objetivo es controlar que esas plazas se usan debidamente en tiempo y forma.